El avance del segmento, del tiempo que podemos esperar en este comienzo de semana. Hay muchas sorpresas, querida, le vas a decir amigas, por supuesto, también va en nuestro libreto. Amigos, muy buenas tardes. Para una pues sigue lloviendo sobre mojado, mientras para otro podría ser sorprendido, posiblemente usted por la nieve. Y recuerde que esperamos siempre sus comentarios aquí en Twitter, a Primer Impacto, no dejes de escribirnos. Y regresamos con mucho más aquí a Primer Impacto, ya volvemos. Adelante, cuéntanos, que nos depara la madre naturaleza para empezar la semana ya aquí. Para empezar esta semana, chicas, amigos, bastante frío, porque por aquí lo vemos avisos y alertas desde el oeste de Tennessee hasta el noreste de Nueva York, el oeste de Pensilvania y Washington, D.C. Estamos hablando de temperaturas heladas en el transcurso ya de toda esta semana. Encima de eso tenemos este sistema que está generando fuertes lluvias, mucha inestabilidad también desde el sur de la Florida, las Carolinas, hasta Pensilvania. Por aquí tenemos, pudiéramos tener, pues, otra ronda de actividad de nieve, esta vez sobre los grandes lagos para ustedes en Detroit, en Michigan, hacia Wisconsin. Mientras tanto, el centro del país fue bastante tranquilo, así iniciamos esta semana de trabajo. Es la misma situación para ustedes sobre California. Alguna nubosidad, pero temperaturas máximas, al menos ya no estamos hablando de esas temperaturas en los 90 grados, muy agradable, mientras ya temperaturas máximas, San Antonio 67, el centro del país en los 70 grados, ahora sí ya no volvemos a ver 90 ni 80 grados, mientras hoy en el norte del país 35 grados, señores, hacia el sur 58 grados. Diríamos que la ciudad con más calorcito esta noche nuevamente sería Miami con 75 grados, Phoenix, Arizona con 71, y nuevamente tenemos los avisos y alertas por aquí de fuego forestales, así que fuertes vientos, baja humedad es lo que provoca los fuegos de maleza en el transcurso de estas 24 horas. Así que algunos acumulados a partir de estas 24 horas, desde Memphis hasta el oeste de Nueva York. Ustedes para también hacia el noreste de Illinois, se pronostica fuerte actividad de vientos y hay baja humedad, así que mucha precaución con los fuegos forestales. Es todo de mi parte, qué bueno que está con nosotros hoy lunes, y continuamos con más de Primer Impacto.